La visión del comercio. Muchas gracias, queridos compatriotas todos, amigos de la prensa. Los puertos son la puerta de entrada al país. Es como la puerta de entrada a nuestra casa. Hay puertas de servicio, hay ventanas también, pero el puerto es la puerta de entrada a los países. Y es por esto que es fundamental que cada estado tenga una política portuaria. Y el Perú ha venido construyendo su política portuaria. Es por esto que hoy día podemos anunciar ya que el puerto del Callao hoy día es el puerto con mayor valor, con mayor peso en toda la costa sur del Pacífico. Y que el Perú se convierte en un país competitivo con los países de la región en la recepción y salida de carga. Si sumamos la carga, el movimiento de contenedores que se dan cada año, tanto en los países, en todos los países de la costa sur del Pacífico, el Perú ya es el líder, es el país líder en movimiento de contenedores. Y es por esto que en el marco de la política portuaria que hemos venido construyendo en este gobierno, encontramos hoy día decisiones del sector privado, de empresas que están trabajando y apostando en el Perú, de seguir profundizando su presencia y aumentando las inversiones. Un plan en el cual ya vamos superando los 250 millones de dólares y tiene un horizonte de seguir aumentando por lo menos en unos 500 millones de dólares más en los próximos años. Esto nos va a permitir primero dinamizar nuestro comercio exterior, enlazarnos con el mundo. Pero también nos va a permitir a nosotros generar más puestos de trabajo, puestos de trabajo formales y de calidad para peruanos y peruanas que quieren trabajar directamente en APM y también la formación de otras cadenas productivas, cadenas de trabajo indirecto a través de agencias aduaneras, etc. APM hoy día nos está demostrando que está apostando por el Perú. Y se ha hablado del qué y del cómo. Pero también quiero adicionar el por qué, por qué apuesta por el Perú. Porque el Perú hoy día es un país serio. Es un país no exento de problemas, pero sí con abundancia de soluciones a estos problemas. Y quedamos resolviendo cada problema que tenemos para seguir avanzando como un país con una sólida economía, cuyos vaivenes que pueden haber en el mundo los soportamos, pero seguimos saliendo adelante. No nos detenemos. Porque hemos encontrado hoy día una oportunidad en el país para desarrollarlo. Hemos pasado épocas duras, hemos pasado épocas de bonanza, como la época del guano, la época del salitre, la época del caucho, y al final no resolvieron el problema de lo que es el desarrollo del país. ¿Por qué? ¿Por qué no resolvieron ese problema? Porque sencillamente se creyó siempre esa clase política, que más que clase dirigente, era una clase dominante. Creyó siempre que había que dejar que los recursos naturales nos llevaran por la corriente del desarrollo. Y no miraban afuera, en el mundo donde ningún país ha logrado el desarrollo, simplemente dejándose llevar por los recursos naturales, sin hacer nada. Llegar al desarrollo implica una voluntad política, una premeditación, construcción de políticas que al final todas nos conducen a un mismo camino. Por eso es que hoy día nosotros como gobierno estamos lanzando el Plan Nacional de Diversificación Productiva, donde la política portuaria es parte de ese plan. Que nos permita depender menos de los recursos naturales y depender más de la innovación, el ingenio, la tecnología, la inteligencia, la capacidad de nuestro pueblo. Este puerto moderno, que compite con los mejores puertos del mundo, con este tipo de infraestructura, y que van a seguir llegando próximamente más grudas pórticos de este mismo nivel. Se hace porque APM encuentra en el Perú el ambiente confiable, de confianza, ese ambiente que se respira de Estado de Derecho, donde hay independencia de poderes, y donde nadie tiene corona. En ese ambiente, uno apuesta. Y eso es lo que estamos construyendo en el Perú. Y de esta manera se seguirán modernizando los puertos. No solamente el puerto del Callao, que es el puerto fundamental en el Perú, sino la política portuaria que estamos llevando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, implica la modernización de más puertos en el Perú, implica el servicio de cabotaje, implica también que iniciemos ya la explotación de nuestro mar en buenos términos, en el sentido de que también tiene que haber un transporte de carga marítima nacional y descongestionar la Panamericana, que todo pasa por la Panamericana. También tenemos que explotar nuestros más de 3.000 kilómetros de mar peruano, mar de grau, donde también podemos hacer servicios de cabotaje. Es decir, hay todavía mucho camino por transcurrir en lo que es el desarrollo de una política portuaria. Este es un hito importante, pero esto nos compromete a nosotros y compromete a APM a seguir apostando por nuestro país, a seguir promoviendo nuestro país, poniendo en valor nuestro país. Un Perú moderno, un Perú que le abre las puertas al comercio exterior sin temores, nos ponemos los pantalones largos y exploramos con ambición, con audacia, nuevos mercados. Y también abrimos las puertas a que vengan más inversiones aquí, porque el Perú se está construyendo. Estamos aprovechando esta oportunidad de desarrollar nuestro país. Hoy día ya no somos esos países pobres. Somos un país que está incursionando en el espacio de lo que es países de ingresos medios. Y tenemos que seguir avanzando, porque el Perú también está construyendo una esperanza. Y esa esperanza la tenemos que construir cada uno de nosotros para que nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros nietos vivan en mejores condiciones de las que nosotros recibimos la patria. Y siempre pensando en el Perú, en los intereses nacionales. Eso es lo que nos debe unir a todos los peruanos, a todas las peruanas y a todas las empresas que del mundo ven con expectativa del Perú y vienen a invertir y a quedarse en el Perú, no por un año, sino por largo tiempo, para que se peruanicen acá, para que se integren a nuestra comunidad, a nuestra cultura, a nuestra cultura milenaria. Muchas gracias a todos ustedes y que vive el Perú. Gracias. 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 Gracias.